Continuamos ahí de fondo a Caramelo Santo con Nunca, 6 y 17 de la tarde. Ayer hubo una entrevista bastante larga de Guzmán ahí en el programa del Gato Silvestre, que pone en evidencia lo que ya todo el mundo sabe, que la interna dentro del gobierno cada vez está más dura. Fue una entrevista que claramente respondía a esa interna, de hecho casi todos los dardos fueron para Felletti, y que entre otras cosas también plantea algunos rasgos durísimos que ha decidido el gobierno encarar como modelo económico, como modelo productivo. Y entre otras cosas también pone en evidencia la necesidad que tenemos la sociedad y los sectores populares, y los trabajadores especialmente, de desarrollar alternativas diferentes a las que hoy están gobernando y dirigiendo el país. En general nos ponen entre dos alternativas. O es esto, lo que estamos para muchos padeciendo ahora, para otros quizás no, o la derecha. Y entre esas dos alternativas, entre esos dos males que nos quieren hacer colocar, parecería que la mejor opción, y casi la única opción, es bancarse, tragar los sapos, porque lo que viene es peor. Y esto sucede casi básicamente porque no hay alternativa de los sectores populares. No hay fuerza social organizada que surja de abajo, que anteponga a estos dos modelos de capitalismo que se están también enfrentando acá, o queriendo desarrollar su modelo económico, que ambos dos, en definitiva, terminan beneficiando a los mismos sectores. Porque el macrismo, o el cambiemos, o los sectores de la derecha, o la ultraderecha, según como quien los defina, defienden a los sectores concentrados de la producción, defienden a los sectores financieros, defienden a este activismo, a los agronegocios, al igual que lo hace el actual gobierno. O sea, no hubo un cambio en la matriz productiva y por ende en los beneficiados del sistema con este nuevo gobierno que tiró abajo al modelo que proponía cambiemos, al modelo amarillo. Entonces, en el medio, como alternativa para los trabajadores, o contrapuesto a esto, por ahí no en el medio, sino en frente, no hay nada. No hay una alternativa de los sectores populares, de los trabajadores, como quizás alguna vez hubo años anteriores que la Casa Obrera Organizada también imponía alternativas al conjunto de los trabajadores, principalmente en aquellos años en donde quizás la figura más relevante haya sido Agustín Tosco, Salamanca y otros sectores, pero que claramente daban y proponían un modelo de país productivo, inclusivo, solidario, que es distributivo y que hoy no está, no existe, ¿no? Pero vayamos primero a aquello que ofrece Guzmán con uno de los sectores más importantes que son los agronegocios y la polémica principal que está en relación a las retenciones. Está claro que se está viviendo una situación internacional en la cual hay una renta grande para ciertos sectores. Esto ocurre. Ahora, hay una definición política tomada, que es que no se van a aumentar los derechos de exportación en los granos. Esta definición política se tomó. Cuando una definición política se toma, es importante que los funcionarios que trabajan, todos deben estar alineados con lo que se define políticamente, no digan cosas que pueden generar incertidumbre sobre las decisiones que ya se tomaron. Puede gustar más o menos a distintos funcionarios. Pero esa es la definición política. Porque, ¿qué ocurre? Si después empezamos, a pesar de ya haber tomado una definición, a decir, puede que se suban, puede que no se suban, no tenemos por un lado el efecto de poder diferenciar más el precio internacional del precio doméstico, pero tampoco se gana el efecto de la certidumbre asociada a una decisión. Entonces, todos tenemos que trabajar de una forma coordinada y cuando el presidente toma una decisión, respetamos esa decisión y todos van con la misma línea que es lo que se ha definido hacia adelante. También está esta situación de que es necesario encontrar un mecanismo para distribuir la renta extraordinaria que se genera. Las ganancias inesperadas, que no son fruto de un mayor esfuerzo humano o de una mayor inversión. Y estamos trabajando en ello. Estamos buscando un mecanismo sin tocar los derechos de exportación que permita poder redistribuir las rentas extraordinarias que se generan en la Argentina. ¿Y cuál es ese mecanismo que plantea el gobierno? La mesa de negociación en que reúne a empresarios y sindicalistas. Y el gobierno ahí como tercera pata de esa mesa. Un imposible. En aquel momento, hace poco nomás, el presidente había dicho que había... ¿Qué? Ahí se me pasó, se me olvidó. Algo de analizar, no recuerdo bien ahora el término que usó, que tenía que ver algo con la psicología, ¿no? Que, bueno, lamentablemente se me pasó. Pero lo cierto es que son entelequias lo que proponen. Son falsedades, son unicornios, un inexistente. Porque cuando plantea... Estamos analizando, estamos estudiando. ¿Hasta cuándo van a estudiar la forma de redistribuir la ganancia extraordinaria? Reconoce que hay una ganancia extraordinaria. Reconoce que esa ganancia extraordinaria es producto de la guerra, de factores externos. Pero aún así, dice, no le vamos a tocar las retenciones, no le vamos a tocar esa ganancia, no vamos a subir las retenciones. Hay una decisión política de no subir las retenciones. E incluso reta, lo pone en su lugar a aquellos funcionarios que se atreven a cuestionar esa decisión. Tenemos que estar todos al mismo lado. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el gobierno plantea que tiene que haber credibilidad, que tiene que haber... Necesitamos credibilidad para que el programa sea sólido, dice también en alguna parte, que ahora vamos a escuchar, lo que está planteando es que convenzan a la sociedad de que este es el camino. Porque hay una discusión de qué modelo es el que se va a llevar adelante. Y el modelo que ha decidido el gobierno, más allá de sus declaraciones acerca de la distribución de la riqueza, acerca de ganar los sueldos a la inflación, lo concreto, lo real, es que eso no está pasando, no está sucediendo. Y lo que plantean cuando dicen necesitamos apoyo político, tiene que fortalecerse el apoyo político del gobierno a este modelo económico, lo que está planteando es que nosotros, los sectores, los trabajadores, aceptemos el tiempo de malos tragos, el tiempo de mal vestirnos, de mal viajar, de mal comer, en función de un futuro venturoso. Mientras tanto, el resto de los sectores pudientes, los sectores ganadores, los sectores sociales que vienen triunfando y gobernando y sosteniendo a los diferentes gobiernos, siguen levantándolas con palas. No hay una posibilidad de avanzar en la distribución económica con un modelo como el que están planteando, ligado principalmente a las metas que va sosteniendo el FMI, porque entre otras cosas que también plantea el Ministro de Economía, es el acuerdo con el FMI y la necesidad de esos dólares para poder cumplir, y después de haber cumplido todo esto, tener la mejor salida. El track número 4, en donde justamente plantea la necesidad de construir credibilidad, ahí te lo comparto. Lo que necesitamos es construir credibilidad de un programa sólido, consistente, que hemos diseñado, que ha sido aprobado y que nos permite además refinanciar la deuda con el FMI. Y para esa credibilidad, lo que hace falta es calmar las expectativas, hace falta un apoyo político claro, en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, y bueno, quienes toman decisiones no saben bien cuál es el rumbo. No saben bien cuál es el rumbo los que toman decisiones. Se refiere a los inversores. Los inversores saben muy bien cuál es el rumbo. Lo van gestionando ellos casi paso a paso. Si algo se ha destacado la burguesía nacional inexistente ya para los intereses del país, es que este modelo económico ha ido avanzando en la medida de las necesidades de estos grandes grupos económicos. Cada vez más concentrado. En algún momento habla también del índice Gini, que cuando más igual es, se acerca a una cifra, destacando que ahora estamos más cerca del 1 que del 5, planteando que de esa manera hay pocas diferencias, hay pocas desigualdades. Lo que no aclara, tanto el ministro como el resto de los funcionarios, que ese índice lo que está planteando es que hay poca desigualdad pero bajo un piso muy pero muy bajo, bajo las condiciones de pobreza que están viviendo o están sufriendo muchos sectores populares, incluso aquellos que tienen trabajo. Un metalúrgico, siempre hago el mismo ejemplo, pero por convenio la categoría más alta de los metalúrgicos está muy por debajo del índice de la canasta básica total, el índice de la pobreza. El índice de la pobreza ahora debe estar cerca de los 89.000 pesos y un trabajador metalúrgico de la categoría más alta llegará en mano cerca de los 70 y pico mil pesos. Así que este es el modelo ganador que tanto fomenta el gobierno, que dice que le gana a la inflación, lo cual es mentira, porque si bien se han reabierto las paritarias y le ganan a la inflación, le ganan en el último mes del año. Durante todo el año son golpeadas constantemente por los aumentos impresionantes que se dan en la canasta principalmente alimentaria y de servicios que son las que afectan más gravemente a los trabajadores y el último año te redondean en un 65%, como más o menos lo que van a plantear ahora, pero es el último mes. Son 11 meses a pérdida para en los números, en los papeles, decir que le ganaste a la inflación. Lo real es que nos vienen golpeando muy duramente durante todo este tiempo y que este modelo económico evidentemente sigue beneficiando a los mismos sectores y si no ha logrado todavía enamorar a muchos sectores de la derecha se debe principalmente a la resistencia que todavía existe por abajo, a la resistencia que hay en algunos sectores populares que el gobierno no ha logrado todavía dominar. Quizás ahí se entienda un poco el enojo de Zabaleta frente a las agrupaciones sociales y quizás ahí se vea también cómo cada vez que hay luchas ocurren como Casa de Enrique Alviño que todavía sigue ocupada por policía la fábrica o otras manifestaciones que son duramente reprimidas como ayer la de los compañeros del cine. Así que queda más adelante queda para los sectores populares buscar justamente esa alternativa que logra reunir las voluntades de los diferentes sectores para lograr un modelo diferente o una alternativa diferente. Vamos al corte de la mitad del programa y ya volvemos.